El Armonía Apart se alberga un jardín y se encuentra en Termas del Daimán, a 9 kilómetros de salto. Federación está a 50 kilómetros del establecimiento. Hay aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Todos los alojamientos disponen de zona de salón comedor. El establecimiento dispone de cocina con nevera. También se ofrecen toallas. El Armonía Apart dispone de piscina exterior. Concordia se encuentra a 13 kilómetros del Armonía Apart. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Salto, ubicado a 7 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.